La gente que viene de patera, somos de más fuete, que venemos de patera, tú sabes cuántos días yo llevaba el agua, tú puedes, tú no puedes, ¿vienes de patera? No, 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 yo no creo historia. Tengo cara de patera. A mí me gusta mi país, no vienen de patera. A no ser la gente que viene de patera, yo no hablar con ese gente. Si, pero la gente que viene de patera, tú sabes cuántos días llevamos el agua, tú mirando ahí, mirando aquí, agua, atrás, agua, ¿me quieren matar? Sí, a ver, ¿por qué viene de patera? Yo tengo el mío también, ¿eh? Este uno está cagado. ¿Qué viene de patera? 54 días en el agua. ¿Pero qué es fácil? ¿Cómo se llama eso cosa? Mirando ahí, ¿qué? ¿Tú sabes? Cayuco. Con Cayuco. Mirando aquí, agua. Ahí, agua. En norte, agua. En su, ahí, dentro. Ahí, ¿qué agua? No, 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 no. ¿ política como se llama? En cuando, ¿sí una canción? Ahí, ¿qué canción? Aquí, mira esta canción. ¿Qué:)ân, guay a él. ¡Gracias a un dolphin que enseña a nuestro camino! ¡Hasta Madrid! ¡Hasta grande! ¡Hasta Madrid! ¡Hasta Madrid! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta Madrid! ¡Porque a final! ¡Petro! ¡Porque a final! ¡De Cadiz! ¡El Cadiz! ¡No! ¡Negamos Madrid! ¡Ha! Entende? ¡Eso es una historia real! ¡No, de verdad! ¡No! Ellos no entende. Cuando yo dije que esos dolphin se sentían nosotros caminando a su Madrid, es que porque yo estoy en Madrid ahora mismo. Sin esos dolphin seguro yo estoy ahí muerto, si tú y de verdad... ¿Tu sabes cuánto personas morir? ¡Aquí es durména! ¿Tu sabes cuánto personas? Somos 58, solo llegan 24. Hacen eso matemático. Te acercan como un taxi, pero ¿de qué dice Madrid? Claro que sí. Se mueren. Por eso cantamos. Papá no dio, mamá no dio, If you want kill me, kill me, kill me, kill me. I will never follow you to papaya, cause mamá no dio. Kill me, kill me. Papa no dio, kill me, kill me, kill me, kill me. I will never follow you to papaya. Kill me, kill me.